Hola, hola a todos mis suscriptores, hoy les voy a mostrar una casita que bueno, que ya ustedes están interesadas Esta casita está en ese momento, que ya me dijo que yo estaba vendiendo miniaturas Y de pronto, fue, llegó hasta mi casa y me dijo, ah, tú sabes hacer casitas Y le dije, bueno, yo trato, y ella pues me ordenó esta casa La casa, para decirles sinceramente, que hablando con realidad, es una de las casas que ustedes conocen Ok, después les voy a mostrar lo de adentro de la casa, porque no se ve nada, solamente cositas Este es aquí, a los lados, la casa ya estaba en otras palabras construidas, ok Yo lo que le hice fue las alteraciones de las bombillas, de las decoraciones, de los balcones, bla, bla, bla Ok, esta es la casita, ok, entonces, ahora les voy a mostrar Aquí está, no entiendo como decirlo, pero esto de la luz Ustedes ven, esto es el control, vamos a ver si es el contador de la luz, es todo Lo que hace todos los outlets, lo que hace toda la luz funcionar Vuelvo para atrás, ok Y le voy a enseñar entonces, con la luz prendida Ahí está, aquí está el cuartito, donde está el piano Aquí está la mesita de Villar con su lamparita Quiero decirles que estas lámparas fueron elaboradas por mí No todas, estas fueron elaboradas por mí Ok, miren estas que lindas Todas las conexiones eléctricas y todo, yo se las he puesto La cocina, miren esa cocina, el baño, miren que lindo Le falta el toilet que lo estoy elaborando para ponérselo Pero miren que lindo el toallero Y el espejo, bello Ok, aquí este es el pasillito ¿Ves? Donde este violito pequeñito, eso fue elaborado por mí Entonces le puse la maquinita, miren que linda Ahí está Y miren el cuarto, miren que lindo Miren la cama Esa cama también fue elaborada por mí Y gracias a Dios, verdad Porque hay que darle las gracias a Dios Porque le da uno sabiduría y la gloria Miren la carterita que hice Entonces aquí los zapatitos Lindo, ah Entonces aquí estamos Aquí pasó un temblor Aquí la televisión al moverla se salió de sitio Pero no importa, la ponemos otra vez Ok, esa televisión Trombota Ok, también hice la alfombrita El mueble también fue elaborado por mí Mueblecito Y ahí es otra luz Es la luz del medio Y la luz de la chimenea Esa alfombrita pues también fue elaborada por mí Y miren aquí la cocina Que belleza Me encanta tanto la cocina Miren las cositas en la mesa Y mirenlas ahí Y dándolas ¿Cómo se llama? Las cositas estas Las tacitas Y aquí están dos candelabros Tres y uno en el medio Oh mentira La sal y la pimienta y el candelabro Y esta es una base Ok, yo quería mostrarles una vez más esta casita Que gracias a Dios Que yo y yo pudimos hacer esta casita Podemos elaborarla Y para continuar Quiero decirle que esta está en un hold on Porque esta va a ser bien grandota Esta va a ser escala una y media Y ya tengo ahí pues ya como la voy Eso me va a tomar Olvídese Necesito muchas piezas Necesito muchos accesorios Tengo todo lo de la casa adentro Pero necesito más accesorios Y necesito hacer las ventanas Hacer los Los balcones Cuántas cosas Las paredes Todo Estoy poquito A poquito Aquí Le voy a dar un consejo Esta es la mejor pega Ok Gorila Porque esa es una Y está bien En especial Estaba en Home Depot Por 6 dólares 18 onzas Y pega Aquí lo dice Ok Madera Esta la tenía aquí hace tiempo Pero esta también es buena pega La tenía hace tiempo Ok Eso es todo por hoy Dios les bendiga Y que Se suscriban Por favor Suscríbanse Y denme una manita arriba Dios les bendiga Bye